Este domingo se celebra el Quijote Maratón en Ciudad Real, una actividad que acogerá distintas competiciones deportivas como el ya conocido Maratón y la Media Maratón. ¿Qué actividades incluye esta edición del Quijote Maratón? El Quijote Maratón es un compendio de actividades deportivas y culturales. Este año la primera actividad del Quijote Maratón fue el concurso de diseño del cartel. El cartel que tenemos este año es el ganador de un concurso de diseño que hemos hecho en colaboración con la Escuela de Artes Pedro Almodóvar, con la Dirección General de Cultura, la Concejalía de Cultura, la Concejalía de Juventud. Han participado muchos organismos que se han sumado a nuestra idea. Posteriormente, ya hablando del pasado, la actividad más importante ha sido la Carrera de la Mujer que se corrió el 28 de septiembre, en la que se inscribieron 1.800 mujeres y bajo una lluvia torrencial participaron casi 1.200. Y ahora llega la Madre de las Batallas, que es el Maratón, la Media Maratón y el Maratón de Patines. Y la Carrera Escolar, que es muy importante también porque participan en torno a 1.600 niños. Todo conjuntamente, el mismo domingo 19 de octubre, en el Polideportivo, se dan las cuatro modalidades deportivas. ¿Qué novedades presenta el recorrido de este año respecto a los anteriores? Se hace todo por el recorrido por Ciudad Real. Entonces ha intentado meter más por centro de Ciudad Real completamente para sacar los 7,5 kilómetros que nos hacían falta. Entonces es un recorrido con dos vueltas, pero que pasa por todo lo que es Ciudad Real. Pasa por la Puerta Toledo, directamente, para que nos hagamos así. Pasa hasta la Plaza San Francisco, el Torreón, y vuelve a bajar por la ronda, toda la ronda de Granada, hasta el Quijote de Azteca, y a retomar el antiguo circuito que teníamos, pero más o menos, y luego va por detrás del Goffi, carretera de Fuensanta, o sea, todo por esa zona. Ya luego al final, volviendo otra vez a su clásico, que es la entrada por el Eroski, hasta hacia abajo, carretera de Patrón. ¿Cómo se ha preparado este evento? ¿Ha participado algún tipo de entidad colaboradora, voluntarios? Este evento se prepara entre todos los organizadores, sobre todo con voluntarios, porque aquí esto es una asociación que somos pequeñas y necesitamos para colaborar y para el recorrido, sobre todo, muchísimos voluntarios. Hay muchas calles que tienen que pasar los vehículos, hay que permeabilizarlas para que puedan pasar bien, y es fundamental la labor de los voluntarios, tanto en el recorrido como dentro del polideportivo, porque la carrera escolar son 2.000 niños, más o menos, y entonces tienen que haber muchos voluntarios para controlar a los chiquitines dentro del polideportivo. Alrededor de 300 voluntarios, entre 300 o algo más. Siempre hemos tenido la conciencia de dejar siempre una salida a todos los vecinos, aunque sea un poco incómodo, porque son corriendo, pero hemos procurado dejar una salida siempre, que vaya directamente siempre o que baje a la ronda, de forma que no les molestemos para nada en su vida cotidiana de un domingo. Aunque sabemos que se empiezan a mover a eso de las 11, 11 y media, de que puedan disponer, el centro se queda libre, a las 2 horas y algo, 2 horas y cuarto, se queda todo el centro, el Ciderarra se queda libre. A las 11 y media, 12 menos cuarto, ya el centro ha quedado completamente libre. Y para terminar, podemos añadir algo más, animar a los ciudadanos a que participen. Es un nuevo circuito, es un circuito 7,5 kilómetros más grande que el que teníamos antes por la zona de Ciudad Real y esperamos que el público de Ciudad Real ayude y anime y dé calor a los corredores, que sobre todo en la segunda vuelta, ya después de llevar 20 kilómetros encima, necesitan cualquier ayuda, cualquier ánimo, cualquier ruido que puedan hacerle, le estimula para conseguir su objetivo, que es acabar el maratón de 42 kilómetros, 195 metros. Mi correo es voluntarios, arroba, maratonclm.net, porque se pusieran en contacto conmigo a través de correo electrónico y ya me pondrían en contacto con ellos para intentar que se involucren en la organización del maratón. Porque todos los voluntarios que sean, serán bienvenidos. No nos quitamos a nadie. No nos quitamos a nadie.